¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, ahora nos toca trabajar los estados del agua. Recuerden que el agua lo encontramos en el mar, en el río, en la laguna. Hay muchas lagunas en diferentes lugares, hay muchos ríos en diferentes lugares. Y hay el mar, ¿verdad? Que está en la costa peruana. Solamente está en la costa peruana. Así que chicos, vamos a conocer los tres estados del agua. Que es estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. ¿Por qué le llamamos? ¿Dónde le encontramos al agua en estado líquido? Este lo que está en el mar es un estado líquido. Lo que está en el río es un estado líquido. Lo que está en la laguna es un estado líquido. Y lo que está en el caño, lo que sale de nuestra casita del caño, también es el agua en estado líquido. Luego tenemos el agua en el estado sólido. ¿Y por qué en estado sólido? ¿Y dónde lo encontramos en el estado sólido? Antes de continuar explicándoles del estado del agua, les quiero recordar que el agua cambia de estado según la temperatura, ¿verdad? Así que chicos, recuerden eso. Esto está líquido. ¿Por qué? Porque está debajo de la tierra y el Señor Sol está allí. Y se representa en estado líquido. Ahora, el estado sólido es cuando lo encontramos, ¿y dónde lo encontramos? Lo encontramos en el granizo, en la nieve. ¿Y por qué, mis? ¿Se acuerdan cuando hicimos el ciclo del agua? Yo les dije que el agua subía a las nubes, deformaba las nubes. Y cuando hacía mucho frío, mucho frío, esta agua bajaba en forma de hielito, ¿verdad? Entonces, ese es el estado sólido. El granizo, la nieve, ese es el estado sólido. Y acá lo tenemos, miren, como cae la... Estas montañas están con nieve porque son hielitos. Nieve es estado sólido. Y luego, el estado gaseoso es el vapor. El vapor, ¿se acuerdan? Cuando calienta el sol, el agua del mar, de los líos, suben a las nubes en forma de vapor. Este vapor es el estado gaseoso. ¿Y le encontramos dónde? En las nubes. Pero, chicos, en nuestra vida diaria, también lo encontramos, en nuestra casita encontramos el agua en los tres diferentes estados. Cuando nuestra mamita hace hervir agua en la tetera o en la ollita, esa agua comienza a hervir y a formar vapor. La miss, acá hizo hervir agua en una ollita pequeña que ella tiene, para que ustedes observen cómo en casa también tenemos al agua en los tres estados. Así que, miren, mi ollita es esta y yo hice hervir. Y miren, sale... No sé si ustedes le llegan a ver, pero sale un vapor acá. Ese vapor es el estado gaseoso. El agua está subiendo, miren, en forma de vapor. Ese es el estado gaseoso. Y acá también tiene el agua, pero en estado sólido. ¿Qué son estos hielitos? Ustedes también, el hielito que yo tengo en mi refri, el agua lo metí, el agua en el estado líquido, lo metí en unas cubetitas a mi refri, donde se congela, en la parte más fría, donde hace bastante frío. Entonces, esta agua se convirtió, miren, en hielito, en hielito. Y al formarse hielito, se convierte en estado sólido. Y ustedes saben, el estado líquido es lo que nosotros sale del caño, compramos en nuestro bidón de agua. Ese es el estado líquido. Y ese estado líquido se puede transformar en estado gaseoso, en estado sólido, como ya les hizo ver la misma Gali. ¿Y qué vamos a hacer en la casita? Ahora, vamos a resolver la página 83 del libro de Ciencia y Tecnología para que ustedes puedan reforzar el tema. Así que, chicos, manos a la obra y mucha suerte. ¡Bye!